aquí venimos a checar una casa y se ve chido esta casa miren como esta esta es la entrada al parecer parece que apenas pusieron los partos mira si vas a caer cierra si oh si se ve chido si se puede entrar es que quería checar que si no pero es que son casas de chifro será? no son casas maestrísimas esta cerrado no tiene mucho contacto no solo pigre o no 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 no